Estos jugadores tienen una entrega total. Ha sido mi sueño desde pequeño salir a jugar internacionalmente y representar. Quiero demostrar frente a todo lo que hemos entrenado y saber que podemos llegar a ganar la Champions. Una unión muy especial. Creo que nos volvimos un equipo y no hay individualidades. Tenemos una disciplina muy marcada. Mi sueño como jugador es ser campeón mundial. Estar en el Champions es de orgullo. Somos cinco jugadores los cuales son muy disciplinados y sabemos los conceptos. Resiliencia, sacrificios, unión. Mi mayor objetivo de sueño es ganar el Champions. Bueno gente, acá estamos en la practice room o en la sala de juego, mejor dicho, acá dentro del hotel, en el Iotana, así que venga. Bueno, un espacio que nos permite poder entrenar, que puedan jugar Rankeds, que el staff técnico pueda hacer su trabajo, Nour, Betoni. Y nada, es lo que puedan ver ahora en este momento. Están calentando antes de empezar su jornada. Así que... ¡ TikTok. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Ves? Sí, la gente se ve. ¿Ves? ¿Ves? No, no, no. Sí, puedes ir allí y ver. 3, 2, 1, ¡go! Muy bien, muy bien. 3, 2, 1, ¡cámero! 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 ¿Estás bien? ¿Qué estábamos? No, 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 no. Estoy acostumbrado a las van que se hagan así de presión. ¡Dam! ¡Dam! ¡Bienvenidos a todos! ¡Gracias! ¡Hola! ¡Vienes primero! ¡Las versos! ¡Voy a ver! ¡Sombre un poquito! ah no te gusta, te gusta hacer nomás este le gusta hacer panas, panas este nada nada, gracias este nada, es el siguiente quien va se me había olvidado, no sé si que traía bananas hoy pasa a mi globo mvx studio let's go vamos tipo bailando toma energía chilena mira la cámara taco a la cámara no 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 eso no 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 yo te juro que estoy para hacer actuar no 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 Jajajajajajajaja Yo creo que es una así para esto Gracias chicos ¡Adiós! 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 ¿Qué pasó? ¿Debería bailar? No tenemos bailar ¿Ninguno? No, la me devuelta ¿Ación le damos? ¿Qué? 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 Hola chicos, ¿cómo están? ¿Estás bien? Muy bien. ¿Tengo un saludo? ¿Como voy a hacer un foto? ¡Sí, claro! ¿Y un saludo, por supuesto! ¡Oh, bien! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pum! ¡Hopo de ahí! ¡Gracias! ¡Adiós amigos! ¡Tienes un saludo! ¡Gracias! Se cambia el gewon Se cambia el gewon Sí, me cambié este gewon De ahí me cambia el gewon Seis tan chiquitos. Bueno, acá estamos en el venue, en el stage, como ven. Ahí los chiquillos. Ya terminaron su texture. Ahora van a hacer un ensayo de cómo estar al escenario. Cómo hacer el weón en el público. Mírala. Mira cómo está inclinado eso. Me voy a caer al toque. Mira esa weón. Todo serio, hermano. Está como... You want to do something, dude? ¿Vale? 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 Yo soy transportador. ¡Ah! ¿Cómo es? ¿Cómo te quedas bien? Es como Eminem. ¡Ah! Vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. 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 Está bueno, tuve boda, ¿no? Sí. Sí, buen día, bro. Realmente me gusta. Antes del partido de Liquid hubo algo del clima emocional del grupo que terminó siendo un poco para abajo o un poco más para abajo de lo que nosotros esperábamos. O sea, se termina la ronda y se resetea. ¿Y cómo se resetea? Con las palabras que venimos aburando. Cada uno tiene una palabra que laburar. Ustedes tienen herramientas para hacerlo, no es que no las tienen. Ya las tienen. Vuelvan a pensar en esa palabra. Como somos un staff bastante completo, pudimos advertirlas desde antes y ocuparnos para trabajar con cada uno de ellos lo que necesitaban para poder llegar al Optimus. Dice que nos dejamos ahí. La portada nomás. Vuelvan a ser más viejo de lo que era. ¿Qué te parece? ¿Estás preparado para el éxito? Que guey? ¡¡¡¡Oooooooohhh!!! ¡Sí, tuve ya! ¡Uwean esas tomas está increíble! VAMOS PREPARARNOS Y VAMONOS VAMOS PREPARARNOS Y VAMOS ¿Qué están haciendo? ¿Están listos? ¿Español? Sí, yo sí hago español VAMOS UN PUÑO No llegamos ni cagando Ya veis si me pego esta Vamos a disfrutarlo chicos Vamos a jugar un mundial que es el sueño de todos A los sean tíbernos VAMOS 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 Picaro VAMOS VAMOS El primero mapa Un poco de utilidad, pero no importa, pero eso no importa. ¡Qué bueno, Taco! ¡Qué bueno, Taco! ¡Latino! ¡Es el punto de serie para Latinoamérica! ¡Oh! ¡Sí! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Como Leviathan! ¡Como Leviathan! ¡Se roba la maldición de Leviathan! ¡Vale! ¡Gana Team Liquid! ¡2 a 0! ¡Facilito para casa! ¡Leviathan avanza! ¡Sobre el bracket de ganadores! ¡Leviathan 2! ¡Team Liquid 0! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ruke el Dragón! ¡Qué quería! ¡Qué quería! ¡Qué quería! ¡Vamos! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Muchachos! ¡Bien! ¡Qué arranque! ¡Que arranque! Cuando venís como a ganar el torneo, sí o sí tenés que divertir, porque las cosas salen bien. Pero la gente cuando reacciona, toda esa jugada a mí me encanta. a las 4 veces a las 5 veces a las 5 veces esa jugada fue increíble ese fue increíble le vi un pixel de brazos fue increíble vámonos a la mierda me quiero puro ir a costar ¿cómo estás cantando? me recuerdo que estás cantando en el anterior hermano, viste como llegaba yo con Bridge hace un 3tc ¿viste cuando me colé? ¿cuál está donde? ahí con el taco los cuales pasaron un trabajado no lo he visto ninguna hermano la mea facha Fabi ¿qué onda chavos? ¿qué onda chavos? un hermanito para todos ¿y la van? si, le echan la sal que es por mapa de eso si hace un minuto se van a piquear ok, bye ¡Gracias! 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 yo creo que ellos decían que alguien iba a traducir por la última vez y luego... yo iba a traducir no te lo hicieras en la base ¿entonces? sí ahí ¿cuál es? ¿cuál es? ¿cuál es? ¿cuál es? ¿cuál es? ¿cuál es? pero estamos intentando ¿cuál es? zb ¿cuál es? ¿cuál es? ¿cuál es? ¿cuál es? la zona noce en MEDELLIN y de BAUEL ¡Suscríbete! ¡1, 2, 3, 2, 1! Leviathan, en contra de Paper Rain, Syria, mejor de tres. Que comience la misma. Tarco's sitting deep on the side... This is beautiful work from the Viens. Think I can do nothing on that. Sight, so well reinforced. That's exactly amazing. Look at the timing, trials again. que comienza a dar 3 para 1 ¡Vinco! ¡Seguro elimina! ¡El primer papel nuestro! Leviathan empieza a hacer historia en este campeonato mundial de Valorant ¡Otro pistol más! Termina cayendo ¡En el primer duelo! ¡Seguro! ¡Es un 5 para 2! ¡Qué significaba lo mío de Malfrey! ¡Victoria! ¡Dos a cero! ¡Cuatro a cero en grupos! ¡Lo que pegaste, enano! ¡Lo que pegaste, enano! El primer equipo en play-offs mundial ¿Quién lo hubiese dicho? ¡Invictos! 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 ¡Mapas! ¡En el supuesto grupo de la muerte! ¡Uh! ¡No tienes esa voz! ¡Nada, güey! No crees que yo podría ver las respuestas perfectas Es la misma hueá que un coach Cuando el pela me pone la pausa es porque a mí se me van las cosas y él me ayuda a verlas más claras, ¿puch? ¿Cachai? Así que tratáis de... como de ser humilde pero realmente hiciste un impacto culeado 180 en este torneo para mí igual así que sería el mejor ¡Increíble! 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 ¿Cómo estás agua? Hermano, oye ¿Cómo estás agua? ¿Cómo estás? ¿Por qué crees que nos partimos el hoyo? ¿Por qué crees que estuvimos más de un mes fuera de nuestra casa en otro continente, güey? en marzo del año pasado que eso de que él me iba a retirar y ya iba a jugar y me estaba... salió ese tema, po en la entrevista Te emocionaste Sí, pero... Había que comentar ¿Y con el francés? ¿Sabés qué? En mi mente hubo en la ronda que íbamos 11-9 abajo y yo dije... y yo dije... voy a sacar... en mi mente era... voy a sacar los bandas porque esta hueá me la voy a acarrear y dije... y saqué bandas con chalecos me quedé con... Me quedé con... me quedé con chalecos oye, ¿viste tu vez? oye, me hicieron una muestra en coreano, hermano es demasiado tenso, güey mira mi crédito ah, vos te la hiciste yo me compre bandas yo dije, hermano, yo tuve una corazonada pero tengo... ¡Gachito! 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 ¿Cabemos todavía o no? ¡Gachito! ¿Estamos todos? ¡Ahí sale la hueá para afuera! ¡Ey! ¡La hueá para afuera! ¡La hueá para afuera! estamos yendo a gran guasa que los hueá quieren comprar unas cositas para... en el periférico ¡Gachito! 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 ¡La hueá está muy loca! No, estamos yendo a gran pasar a pasear un poquito día libre después de... ser el seed 1 de nuestro grupo así que nada disfrutar un día que mañana se vuelva a entrenar fuerte ¡Gachito! Vamos a hacer la prueba estamos acá en el Gran Bazaar comprando cosas muy originales para los chicos porque en Leviatán usamos cosas originales y vamos a hacer la prueba ¡Opa! ¡Opa! ¡Es bueno! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Bien! ¡Gachito mi amigo! ¡Gachito! 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 Zatanec la canción ¡Vamos a comprar! ¡Gachito! ¡Y lo que nos muestran! ¡Ya me van a dejar el refágen! ¡Muchas gracias! Y le Daspenlo y no van a poder fumar No sólo puede fumar puedo fumar Puntar aquí ya tengo dolor de mierda que me molesta más que dolor Vamos a ver qué onda, qué onda, pa, pa. Pero no tenéis molestias? A ver, detrás de uno en un parchecito... ¿Cómo estuvo el pachito? Bien, ¿cómo estamos? ¿Todo el tren ya? Ah, viene un.... Pachecito? ¿Qué? ¿Estás preparado? ¿Estás preparado, eh? ¿Eso fue más sano? ¡Más sano! ¿No es demasiado insano? Así llena su periférico. Es corte culiao. Es corte culiao chileno, mano. A ver, ese peinadito está bien. Te deja ver. Te dejes que ver, boludo. Ahí interesa que no te moleste los ojos, boludo. Estás pa' chico, pero no te moleste pa' mi casa. Nada, bolesta. Pero en este momento como que veo al equipo tan firme y tan confiado que no creo que valga la pena ese mínimo arriesgue de, no sé, 10%, con él y con 20, con mucho. Bienvenidos a mi compañero. Adiós a mi compañero. ¡Suscríbete al canal! ¡Más sano! ¡Más sano! ¡Más sano! ¡Más sano! ¡Papá para el abril! ¡Le selección en dos minutos! ¡Gracias! Elaboramos un montón para llegar acá, es un momento importante, es importante que se acuerden todo lo que trabajamos. Yo lo único que quiero ver como entrenador, primero, es ver que ustedes están disfrutando el momento, incluso si van último en la tabla y no le están pegando nada, están apoyando a un compañero, están como aportando al partido, como que le está gustando y pase lo que pase el resultado, tengan un buen recuerdo de este momento y de esa serie. Lo único que tenemos que hacer para ganar este partido es la parte mental, es lo que venimos hablando y lo que venimos trabajando. Dentro de ustedes y en lo colectivo tienen todas las herramientas para vencer al lado del día de hoy. De mucho. Aún como te estoy matando, aún como no se te pasa, no dejes de sentirlo. Increíble combate, increíble combate que mete lado. Es un aprendizaje que hay que aprender a controlar la ansiedad cuando uno está arriba, cuando uno tiene que cerrar los partidos. Y volver a como empezamos, esto se puede ganar, un mapa que perdimos, quedan dos, podemos ganar los dos, pero es importante que si no cambian la actitud arrastran todo lo que pasó en el primer mapa. ¡Un, dos, tres, tres! Se acaba la ronda porque ya en la sentencia es el pintolo para la biota. No lo he escuchado, no, no, no. Y aquí, como que baja, dámelo a tres, ahí está. Una más, una más, una más. Se acaba la ronda. Panchito, uno para uno. Mencer queda solo contra tres, que asoma de frente contra dos, se complica la historia. No, 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 está conmigo, está conmigo, la tuneamos hoy. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Hola. Hola, Lido. Hola. Hola, chaval. ¿Qué es lo que me da la realidad? Es un premio, hermano. ¡Vá, déjame! ¡Vá, déjame! ¡Un, dos, tres, vieras! ¿Se deben a ustedes mismos lo que no pudimos conseguir la serie pasada? Estar presentes, estar activos, no desconcentrarse y especialmente no dejarse llevar ni por el miedo ni por las amenazas relacionadas al miedo. Se lo deben. ¡Un, dos, tres, vieras! ¡Que comience la misión! Comienza la partida. Consigue la triple eliminación y eso hay 4K para el rey. ¡Vá, fuera, fuera, bien! ¡Cuarto punto para la diosa! ¡Ay, Dios! ¡Easy! Lo van a agarrar en transición de armas. Y después de FIEG se queda con el primer mapa, mapa de su selección. Yo feliz, yo contento. Viene el piqueo por parte de Aterso. ¡Vamos, que se puede! ¡Bien! ¡Gol! ¡Oh, el rey responsible! Responde sobre el Shain, ponido de uno para uno. ¡Gol Andrés! ¡Eh, carajo! ¡Un manchito, carajo! ¡Así se troca bala! ¡Qué chupachips aparecía! ¡Tercera para el rey! ¡La cuarta! ¡Y Belser le saca a Lester! ¡Vá, Belser! ¡Un manchito, dale! ¡Vá, Belser! ¡Vá, Belser responde para darnos la última rota antes del cambio de lados! ¡Un manchito, para tres! ¡Se manda con la popa! ¡Un manchito! ¡Con la doble baja! ¡Un manchito, número 11 para Levy! ¡Vá, Belser, por favor! ¡Vá, Belser! ¡Albert! ¡Gol! ¡No, no, no, no! ¡Sinban sentencia la partida! ¡Vá, Belser! ¡Vá, Belser! ¡Vá, Belser! ¡Vá, Belser! ¡Qué lindo bonito, eh! ¿Cómo empezamos a donde llegamos, loco? No nos olvidemos, ¿no? Recuerden ser el disco que tuvimos hace 10 meses, lo que estábamos, que empezamos duro en México y ya vamos a ser mejor equipo en Latinoamérica. No se olviden de eso, ¿ven qué? es triste pero el proceso fue hermoso no me arrepiento de nada Leviatán es un hijo más para mí, es algo que me apasiona se veía que están haciendo las cosas bien en tan poco tiempo nos invitan a la AGS para conocer su oficina, la gente que trabaja en Leviatán y te da una seguridad el trabajo diario, cotidiano y que uno pueda estar ahí presente hace que aparezcan estos momentos de crecimiento ¡1, 2, 3, 3, 4! ¡Todos, todos, todos, todos con la Leviatán! ¡Ahorita vamos! Empezamos duro en México y ya va a ser mejor equipo en Latinoamérica ¡Aguanta sonic! ¡Aguanta, no thank god! ¡Such the spy! ¡Kelera apenas! ¡Kelera apenas! ¡Kelera apenas! ¡Kelera apenas! ¡Kelera apenas! ¡Kelera apenas! Gracias.